¿Quién detendrá a Psycho? ¡Toma el control! Max Steel Max, Psycho está cerca Dispararé los vigiles Max, es una trampa Transforma el explorador a Psycho Psycho está arriba Subiré con mi folia automática al tercer piso Allí está Psycho Turbo accionado No pierdan la cabeza Psycho ¡Toma el control! Max Steel Max Escalador, Explorador, Articu y Psycho se venden por separado ¿Dónde matéis?